Entonces, en este video vamos a crear un filtro de nuestros trabajos del portafolio, lo que va a permitir darle clic a estos enlaces y según a quien le de clic me muestre los trabajos de esa categoría. Teniendo en cuenta que All va a ser para todos los trabajos, porque van a ser todos, Development serán solamente los trabajos de Development, de Desarrollo. Acá ya le puse Development a este para hacer la diferenciación. Este es el de Diseño, será de la categoría Diseño y también tendremos por ahí de la categoría Fotografía. Estas van a representar a nuestras categorías de los trabajos que tenemos. Entonces, lo primero que hacemos, al menos este ejercicio, o mejor hecho, este efecto lo vamos a partir en dos videos. Primero vamos a hacer que se le añada una clase al enlace, que le de clic, que se le añada una clase. En primer lugar, ahorita les doy clic y pasa esto, ¿no? No quiero que pase eso. Una clase que lo diferencie, que le dé un aspecto distinto. Cuando le dé clic. Y luego en el otro video haremos el filtrado. Entonces, manos a la obra. Me voy al Sublime Text. Acá estoy en el archivo de JavaScript, en el app.js, y aquí tengo mis enlaces del portafolio, que tiene la clase PortafolioMenu. Entonces, lo copio. Copio esto. Por aquí crearé una variable. Arriba voy a crear una variable. Porta Links, les doy, que son los enlaces del portafolio. Document Query Selector All. Agarro a Portafolio. Ah, no, pero no tenía que agarrar a toda la lista, sino a los enlaces que están dentro. Pero no, a ellos son a los que le quiero añadir una interactividad, ¿no? El hecho de darles clic. Ya, ya está. Ya lo tengo aquí. Ahora, lo que voy a hacer es, ya los tenemos con esta Porta Links. Voy a darle un For Each para recorrer todos los enlaces. Acá voy a poner un L. de elemento y lo que quiero es, a todos, punto, un AdEventListener, para añadirle un escuchador de eventos, el clic. Y cuando le dé clic, quiero que se ejecute una función. ¿No? Quiero que se ejecute una función. Function. ¿Qué quiero hacer cuando se le dé clic al? ¿Qué quiero hacer cuando se le dé clic al elemento, no? ¿Qué queremos hacer? Con este L. Lo que queremos, en primer lugar, es a ese elemento. En primer lugar, quitarle este efecto que, al darle clic, me lleva a otro lado, ¿no? Entonces, vamos a pasarle aquí un parámetro que hace referencia al evento, al evento, en este caso, al evento del clic. Así que le vamos a poner un E.preventDefault. Y con eso, al refrescar aquí, ya no está, ya no me lleva a ningún lado. Mira, ya refresqué. Ya no me mueve, ¿no? Antes subía, ¿no? Ya nada, ya lo he desactivado desde JavaScript. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a buscar entre mis enlaces, voy a hacer una búsqueda entre todos mis enlaces. Y también, prácticamente, lo que voy a hacer es un otro ForEach internamente. Otro ForEach. Pero acá tengo que cerrar este ForEach. Un ForEach interno. De repente, a algunos, les resulta, ah, otro ForEach. ¿Qué es eso? Un ForEach interno. Voy a hacer un ForEach interno. Pero acá voy a pasar otro parámetro para que no se confunda con este L. Acá le voy a poner, no sé, le voy a dar L2. Le pongo L2. Vamos a hacer un recorrido nuevamente sobre el arreglo o el grupo de enlaces. Y aquí voy a hacer una comparativa donde voy a indicarle que, mejor hecho, voy a hacer una condicional donde voy a comparar el L actual al que le hayamos dado clic, al L de afuera. Así que voy a poner, si L es igual, L es igual a L2, quiero que le pase algo a L2. Que viene a ser el elemento dentro de este recorrido, ¿no? El elemento que se va a recorrer aquí dentro, internamente. Porque aquí, afuera, estamos recorriendo también el mismo arreglo, pero nuestro elemento representa, este parámetro representa cada uno de los elementos. Aquí estamos haciendo un recorrido interno y este L2 es el que representa a cada uno de mis elementos. Entonces, cuando coincidan, ahí estoy poniendo ahí la condición, cuando coincida el L de afuera con el L interno, quiero agarrar a ese L interno, al L2, y le voy a añadir la clase con el método classlist.add, le añado la clase, le voy a añadir una clase equivalente a portafolio link active. Se me ocurre darle a esta clase. Voy a añadir esta clase, portafolio link active. Ya, y si no coincide, le voy a dar un else, y si no coincide, voy a hacer todo lo contrario, así que voy a darle un por aquí, pero en vez de darle un add, le voy a dar un remove. Ahora, solamente me falta ahora crear esta clase en mi, crear esta clase dentro de mi, dentro de mis estilos, portafolio link, acá está. Así que voy a crear portafolio link active, y aquí le voy a dar otro aspecto para que ya tiene pine. Voy a darle un más gran color. Un color de fondo, le voy a dar un, para que se distingue. Solamente un color de referencia, ya, un color de referencia, para que se distinga un poquito. Lleva un plomito oscuro. Un, algo, un blanco, humo. Y le voy a dar un border radius, de todos modos, para que se vean con esquinitas redondeadas. Un border radius de 5 píxeles. Ya está. A ver, vamos a hacer la prueba. Reflexamos por acá. Poc. Ya. A ver, le vamos a dar un clic. Clic. Mira, queda marcado. Y si le doy clic por aquí, se remueve la clase del primer elemento, y la clase, el portafolio link active pasa a ser aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y ya está funcionando. Mira, esto al menos nos está funcionando. Si quieres darle un mejor acabadito, así, a nivel de SCS, si quieres, le podemos poner aquí un, un transition para el color. Transition de background color. Que dure 300 milisegundos. Mira el resultado. Ah, ¿qué tal? Y ya está funcionando al darle clic. Luego, en otro video, tendremos que hacer el funcionamiento del filtrado. Hasta ahí, por este video. Gracias.